¡Ja, ja, ja, ja! Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de cumbia Sentir algo misterioso, voces que me griten, alguien que me llame Soñar, un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia Soñar, un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia Ritual sublime, de los socavúis, en la rueda de la cumbia, se despedía De los bravos guerreros, que allí morían, que allí morían En la paz de la cumbia, en la paz de la cumbia Cumbia, en tu alma nació, cumbia, la paz y el amor Cumbia, con más agresión, cumbia, que viva el amor ¡Ay, mamá! ¡Míralo como ustedes! ¡Pelujas! ¡Arriba, polandos! ¡Arriba, campobiles! Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime Quiero amor de cumbia Sentir, algo misterioso, voces que me griten, alguien que me llame Soñar, un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia Soñar, un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia Ritual sublime, de los socavúis, en la rueda de la cumbia Se despedía, de los bravos guerreros, que allí morían, que allí morían En la paz de la cumbia, en la paz de la cumbia Cumbia, en tu alma nació, cumbia, la paz y el amor Cumbia, con más agresión, cumbia, que viva el amor Cumbia, con más agresión, cumbia, la paz y el amor Cumbia, con más agresión, cumbia, la paz y el amor